Somos Diablos, somos Rojos. Seguritec, orgulloso patrocinador. Sí, la verdad, creo que no se nos han venido dando los resultados como queremos, pero creo que ya estamos metidas y vamos por los tres puntos el lunes. Sí, la verdad que hemos trabajado muy fuerte para, primero, sacar los tres puntos y creo que ya en casa debemos de ganar todos y cada rival que venga, pararnos fuerte y ahora sí que jugarle a lo que Toluca Femenil sabe. La verdad, sí, son poquitos días, pero creo que él ha puesto mucho de su parte para acoplarse lo más rápido posible con nosotras. Y, pues bien, la verdad que es intenso. Desde un principio, él ya viene metido y nos dijo que quería, ahora sí que meterse de lleno para poder sacar los resultados. La verdad, me siento dichosa, satisfecha, porque realmente yo no esperaba llegar a tanto y creo que, pues tengo que seguir sumando y ahora sí que meter más goles para seguir siendo goleadora histórica.